A ver. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Le dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has cambiado tu bandera, has pasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Quistero y la mitad, y se acabó. Que no se pasa, bobo. De verdad que no necesito la pasta. Si yo lo único que quiero es que acabe esta noche ya. Ya, pues si puedes saber que tienes que encontrar con las navidades. Mucho nada. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!